En este momento llevamos dos mil veintiún créditos aprobados, esto es muy importante porque la aprobación de estos créditos puede llegar a ser un poco más lenta en un sentido, no todas las trabajadoras del hogar tienen una cuenta bancaria y no tienen una clave. Entonces, lo que estamos habilitando, y de hecho el día de mañana va a acompañarnos un invitado, ya lo había anunciado ayer la secretaria Márquez, para que nos cuente cómo lo queremos hacer para que sea rápido, para que sea fácil y para que no sea una cuenta que les reste, que les cobre comisiones o que tenga algunas condiciones, la letra chiquita. No va a ser así, porque queremos que el crédito sea solidario, sea completo y sea para ellas, con un elemento que nos parece fundamental y que yo creo que todos estamos cercanos a conocer casos similares. Las trabajadoras del hogar en la gran mayoría son migrantes dentro de nuestro propio país, son hombres y mujeres que dejaron sus lugares de orígenes, muchas veces zonas rurales, para ir a trabajar porque tienen un hijo que mantener, porque tienen un familiar enfermo al que quieren seguir ayudando. Y lo hacen desde nuestras propias fronteras, es una suerte de migración interna. Y lo hacemos porque también ellas históricamente su ingreso, su sueldo, su salario, muchas veces lo que hacen es hacer depósitos a sus familiares que más lo necesitan, ellas son solidarias y por eso a ellas queremos ayudar. El número ya empieza a alcanzar cerca del 10 por ciento del universo, pero lo importante es hacerlo efectivo con las dispersiones que hacemos a través de economía y que hace en realidad la tesorería con este trabajo coordinado entre dependencias. La siguiente son cómo se ha ido incrementando, es un programa que lleva apenas unos días, va a ir agarrando su ritmo. La siguiente. La siguiente.